Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro, se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba de mi amor Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Ya en mi vida, te amo la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierre En mi vida, yo tengo mal Te convencí por esta nueva Pero empecé a necesitar Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me tocaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entre mi vida, yo tengo mal Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierre Entre mi vida, yo tengo mal Ya en tus brazos ya no habrá noches de cierre Entre mi vida, yo tengo mal Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierre Entre mi vida, yo tengo mal Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierre Pero empecé a necesitar Comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Ponteo regresivo para regalarte más entradas Para este tremendo show Que se llama el playlist de los corazones rotos Para que licantes al despecho Este sábado en el Teatro Tril